Y bueno, cracks, hace unos días que no estábamos por aquí, pero bueno, estábamos en otro tipo de situaciones que evidentemente me han quitado un poco de tiempo, pero creo que hoy vamos a estar bastante bien para tener varias cosas que he ido recopilando en el paso de los días relacionadas, por supuesto, con el Real Madrid, que bueno, ya sabemos que ha sido un fin de semana que nos lo han dado un poco de vacaciones. Tengo, no sé, la sensación de que le va a venir bien al Real Madrid esta pausa, estos días allí para reflexionar, para hablar entre ellos, para ver si se pueden entender mejor. Y bueno, lo evidente de todo esto es que esto, y se sabía, se entendía, y voy a empezar a dejar un flujo de informaciones de todo tipo, desde crisis hasta jugadores que van a vender, entrenadores, y bueno, ya ha ido saliendo algunas cositas, llama la atención sobre todo el caso de releo, que bueno, vamos a ver varias cositas que repito, han ido quedando con este paso de los días. Y sobre el final les voy a comentar algo sobre Vinny que no me gusta, no me gusta en lo absoluto por múltiples razones, y para los que se queden hasta el final me van a escuchar a ver si tengo algún tipo de idea de lo que estoy diciendo, y si realmente alguno de ustedes lo piensa como yo. También vamos a ver algo de releo que me pareció asqueroso sobre lo que le pasa a Vinicius, y por eso es que me parece tan preocupante esto que está pasando con este futbolista. Así que bueno, lo que les decía, varias informaciones, y me gustaría arrancar con alguna que también dio el medio relevo, le dieron ahí esa acreditación a la exclusiva, que dicta lo siguiente, el Real Madrid ya está abierto a escuchar ofertas por Aurelian Suameni, esto también me parece haberlo escuchado uno de los colaboradores de Iñaki Angulo hablar sobre esto, y bueno, no me extrañaría en lo absoluto, yo creo que, bueno, no sé, el Real Madrid nunca se ha regido por lo que dice un medio de comunicación o que dicen las redes sociales, pero es que a Suameni le ha caído un hate absolutamente ridículo, si nos detenemos a pensar en el rendimiento que ha dado, es cierto que ya se ha esperado mucho más de él, pero tampoco es que está siendo penoso lo que ha hecho, me parece ridículo realmente, y me parecería un error, aunque tengo la sensación de que alguno de estos dos, ya sea Kamavingo o Suameni, van a terminar saliendo, porque es evidente que no puedes tener a los dos pivotes, al menos que, bueno, el entrenador que venga los vaya a querer tener así, no sé cuánto vayan a aguantar uno de ellos siendo en el banquillo, no me gusta realmente, pero podría llegar a entenderlo sinceramente, igual esto es un futbolista que apenas está en proceso de amortización, y menos que el Madrid intentará hacer un negocio que no le vaya a perjudicar, después de todo, pues, lo que le ha costado, porque le ha costado un dinero importante, así que, bueno, lo iremos viendo, no me gusta la idea de que el Real Madrid piense en vender a Suameni, porque, repito, no me parece que haya hecho un mal papel, creo que no ha estado el rendimiento esperado, el rendimiento que todos esperábamos, incluso el Real Madrid o el propio Suameni, pero no termina de desencajarme absolutamente nada, y más que es un futbolista que se está ganando, jugando prácticamente hasta de preparador físico, por todos los problemas en la confección de la plantilla, pero bueno, lo siguiente muchachos, información que también da relevo, que dice que Florentino Pérez está impacientado con el nuevo rol de Bellingham, y la falta de minutos de Arda Guller y Hendrik, está convencido de que esta es la mejor plantilla en la historia del Real Madrid, imagínense lo que le estoy diciendo, y quiere ver una mejora inmediata, yo creo que pese a muchas cosas que han pasado, incluso contando el 0-4 o el 4-0 en el 80-hat, nunca se había empezado a filtrar este tipo de cosas, y el hecho de que Florentino esté impaciente, ya más o menos nos da una idea, aunque no me emocionaría muchísimo, el hecho de pensar en un club, por poner un ejemplo, sino realmente en el tema de que Florentino siempre está últimamente colocando como entrenadores, que no le estén moldando problemas entre comillas y todas esas cosas, también podemos juntar esto con alguna cosita de relevo que les voy a mostrar en breve, y es que también, mentira, esto creo que era de Fabricio Romano, Florentino Pérez está considerando que cree o cree sinceramente que él es el sustituto ideal para este hombre, Carlos Ancelotti en el Real Madrid, dice en el futuro, pero bueno, ya con esta información que acabamos de leer, nos da mucho que pensar, es Xavi Alonso, pero el estilo, además conoce al Real Madrid, muchísimas cosas, y bueno, hablando de estilo, no quiere esto de ADN Barça, sino hablando de la capacidad que tiene para sacar provecho una plantilla, que bueno, no es la mejor del mundo, la del Bayer Leverkusen, y mira lo que ha hecho Alonso con este club, así que bueno, interesante eso, también eso se le puede añadir, algo que está rondando por ahí también hace unos días, y es que el Real Madrid ahora se plantea seriamente, seriamente, fichar a Florian Birtz, Florian Birtz, el mismo jugador también del Leverkusen, que bueno, sería un movimiento histórico, quitarle a su principal figura y a su entrenador, que me parece que son los dos pilares de este gran desempeño que está mostrando este equipo alemán, y bueno, la realidad es esa, es lo que parece que está a día de hoy sucediendo, que Florentino tiene en el ojo, en la lupa, a dos personas que trabajan a día de hoy en el Leverkusen, a Florian Birtz, y a Xavi Alonso, la de Xavi Alonso me parece brillante, ustedes saben que yo soy partidario de que a Ancelotti, parece que se le agotó la idea, no sé si es que había o no había una idea, pero la sensación que queda es que ya, se le ha ido un poco de las manos el vestuario, y ojalá Florentino no se dé cuenta demasiado tarde de ello, es una sensación que tengo yo, si bien Ancelotti gana otra Champions, y me termina pintando la cara, voy a ser el primero en decir, pues me callo y lo acepto, y lo reconozco y feliz de la vida, además que me pinte la cara Ancelotti, pero es la sensación que queda a día de hoy, me parece brillante lo de Xavi Alonso, lo de Florentino no lo veo tan claro, pienso que el Madrid tiene un centro del campo importante, en el que como les decía está Chuamení, Gamavinga, dos posiciones, la misma posición, pero perfiles diferentes, está ahí Fede Valverde, está Jude Bellingham, que bueno, lo de Beards, es que es como una especie de media punta, que realmente, marca muchos goles, un mediocampista que marca muchos goles, está allí, como lo que fue Bellingham, seguramente la pasada temporada, lo he visto también, creo, jugando algún partido de extremo, la verdad es un futbolista más que interesante, pero no es que no acabo de verlo, sobre todo por lo que te va a pedir el Bayer Leverkusen, además, creo que esto quitaría proyección a Arda Guller, un futbolista que todos queremos ver más, y que estamos convencidos, de que puede aportar mucho más de lo que está aportando, que lastimosamente Ancelotti parece que no termina de verlo, yo entiendo que Ancelotti sabe de fútbol, y sabe lo que está haciendo, pero la sensación que tenemos todos, es que Arda Guller cuando sale, por lo menos genera sensaciones de a veces un equipo, que está totalmente perdido, es la sensación que tengo yo, y bueno, juntando esto con otra cosa, Guillermo Ray de The Athletic, además colaborador de Iñaki Angulo, añade que Arda Guller no está enfadado, con su situación actual en el Real Madrid, que es todo lo contrario, que está disfrutando cada momento, cada minuto, cada entrenamiento, y que tiene muy claro, que le va a llegar su momento, de estar allí en el once, de poder aportar mucho más, de lo que está aportando, y bueno, me gusta mucho este tipo de actitudes, porque demuestran, que además de ser un chico, sumamente talentoso, con un futuro aparentemente brillante, la humildad está latina, y él tiene que entender, al igual que Hendrick, que también tiene un futuro espectacular, que son chicos, y que bueno, hay una gente que se ha ganado, con creces estar ahí, aunque ustedes saben, que a mí me gusta mucho, el tema de la meritocracia, hay otros factores, en el fútbol, que terminan influyendo, vamos a ir cerrando, ya con un par de cositas, lo de Vinny, y quiero que veamos esto, de relevo, porque bueno, esto lo publicaron ellos, cuando Vinny, hace aquello, en el estadio de la Real Sociedad, este es esto, en el que manda a callar, al estadio de la Real Sociedad, y coloca, ¿qué opinas de esta celebración, de Vinny? y esto pasó en el Bernabéu, hace poco más de una semana, y dice la Minyamal, bailó en el Bernabéu, es lo de siempre, la doble vara de medir, incluso cuando Vinny, hacía bailecitos, que ya los está haciendo, realmente bien poco, para los que dicen, que Vinny ha mejorado, su comportamiento, que me parece que esto, no había nada que mejorar, es parte de su cultura brasileña, no, es para que vean, la doble vara de medir, siempre habían publicaciones, de que aquello, de que el provocador, de que aquello, es que me parece sencillamente, asqueroso y vergonzoso, pero bueno, siempre he dicho, que para que haya fiesta, tiene que haber un payaso, y en este caso, los medios de comunicación, en este tipo de situaciones, son los más payasos, y están haciéndole la vuelta, a lo de Vinny, de manera increíble, es que no tienen, ni una pizca de vergüenza, solo por el hecho, de que la Minyamal, juegue en el Barça, es español, le metió un gol, al Real Madrid, en el Bernabéu, además está siendo, muy destacado, porque eso si no, se lo pienso, quitar a Jamal, toman estas actitudes, absolutamente reprochables, ahora si chicos, cerramos con esto de Vinicius, también por parte de Relevo, creo que esta información, la da Jorge Picón, y dice lo siguiente, el Real Madrid, quiere premiar a Vinicius, con otra renovación, y el jugador, no tiene prisa, prisa, el brasileño, escuchó la petición, y agradeció el interés, espera el mejor momento posible, para volver a sentarse, con el club, y hablar de una mejora, además hace unos días, también había leído una noticia, que Vinny, no sé que tan, viable sea, pero probablemente, sea una filtración allí, no tengo ni idea realmente, pero, me preocupa, porque parece que Vinny, cada día se está, pensando mucho más, la idea de irse a jugar a Arabia, sería un movimiento, seguramente brillante, para el Real Madrid, en muchos aspectos, pero es que, deportivamente, sería un drama, si el Real Madrid, deja de alguna manera, escapar a Vinicius, sería absolutamente, uno de los fracasos, más grandes, y seguramente, el fin de la carrera, de Florentino, en el Real Madrid, es que estamos hablando, de desprenderte, el jugador que te cambia, los partidos, del jugador que te está aportando, cuando no te lo está aportando nadie, incluso el mismísimo, Kylian Mbappé, te vas a quedar con Mbappé, con Rodrigo, y, pues no sé, en punta, irá a jugar Bellingham, como jugaron la temporada pasada, Hendrik, no tengo ni idea, pero me parecería, terrible, horroroso, y mira que, puedo llegar a entender a Vinicius, porque, vimos esto de relevo, es algo que ellos ven, redes sociales, lo estará viendo, con mucha frecuencia, estará diciendo, pero por qué, a mí me hacen estas publicaciones, y al sinvergüenza, de la milla más, no mentira, voy a meterme con el chico, porque creo que no tiene, absolutamente nada que ver, la cosa cambia, de manera radical, porque, el tema del balón de oro, a Messi, se lo regalan, y después dicen, que se equivocaron, porque no sabían, que no contabilizaba el mundial, y yo que hago, la temporada de mi vida, tienen y me lo roban, descaradamente, o sea, es que el otro día, ayer, concretamente, reaccioné a un vídeo, de una periodista, que se llama María Trisac, del Chiringuito, y de radio esta noche, creo que se llama, en el que da un análisis, en el que decía, que Vinicius probablemente, se sienta poco querido, y creo que tiene, toda la razón del mundo, después de ver, la cantidad de barbaridades, que hay que ver, en este tipo de cosas, repito, me preocupa, porque veo que, cada vez, va presentando, más inconvenientes, esta relación, la sensación, es que se puede revertir, por supuesto, pero me parece, que si se va tensando, un poco más la cosa, esto puede acabar mal, hablando deportivamente, van a acabar bien, económicamente ambos, pero me preocupa, el hecho de que Vinicius, vaya del Real Madrid, y este equipo, vaya a quedar más huérfano, deportivamente, de lo que queda, día de hoy, de todos modos, si me gustaría saber, sus opiniones, me lo dejan en los comentarios, con su like, suscripción, hoy mañana y siempre, a la Madrid, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo vídeo, chao.